Bienvenidos a Brotech, pasión por la tecnología. Hoy vamos a hablar de este artículo que me ha enviado Toben One. La verdad, un artículo que sobre todo está muy enfocado para Mac. Muy interesante. Bueno, antes de nada, darle muchísimas gracias a Toben One por confiar en mí. Soy un canal muy chiquitito, pero han confiado en mí para enviarme esto y para dar mis impresiones sobre este producto. Y sinceramente, es un producto que os adelanto, que es de calidad. Y vamos a hablar un poquito del precio. El precio son alrededor de unos 160 dólares al cambio al euro. Podemos decir que son unos 140, 145 euros. Y algunas veces hay algunas ofertillas. Me han comentado que en Estados Unidos el envío es gratuito, pero si estás viéndome desde España, el envío va a ser 1,99. El envío normal de 10 a 15 días hábiles. Y si lo quieres express por 6 dólares, 4, 5 euros y algo, pues lo vas a tener de 5 a 10 días. Bueno, ¿por qué os digo siempre el precio primero? Para ponernos en contexto de productos, si vale la pena o no. Bueno, ya comentaros que este producto está bastante enfocado para profesionales, pero también lo puedes comprar tú, que no seas profesional. Entre ya que está específicamente preparado para portátiles equipados con puerto USB tipo C, Thunderbolt 3 y 4. Con todas las funciones. Una de las cosas que a muchos nos interesa, que sobre todo los que tenemos un Mac, funciona a la perfección con cualquier procesador que lleve un M1 y un M2. Entonces, no tengáis duda de que no vais a tener ningún tipo de problema. Aparte de que podemos conectarlo con otras pantallas, algo muy bueno es que podrás, junto con tu portátil, poner otra pantalla externa, que también son portátiles, y poder usarlo en conjunto con este dock. Deciros que este es el docking extension UDS015D. Bueno, vamos a empezar un poquito por la estética. La verdad es que la estética a mí me parece una estética muy bonita. Una calidad muy buena. O sea, en sí, el producto es muy, muy bueno cuando lo tocas. Tiene su peso, tiene... Se nota que le han puesto materiales de calidad. Y una estética muy bonita, muy continuista como tiene Apple. O sea, tú te crees, puedes creer que es un producto de Apple porque la estética es muy parecida a lo que suele hacer Apple y los materiales de calidad me parecen espléndidos. Deciros que en la caja, aparte de que te lleva un cargador de 65W, que tú cuando compras puedes comprarlo de diferentes W, y también con el conector que tú quieras, si quieres el cargador de China, de Estados Unidos o incluso el Europeo. Sin enrollarme mucho en la estética, estamos hablando de una calidad muy premium, un diseño elegante y minimalista. Y la verdad que a mí me parece muy bonito. Comentaros que como vais a poder ver, va a tener una zona delantera y trasera. En la parte trasera va a tener cable Ethernet para así de esta manera que tu portátil, ya sabemos que normalmente los portátil a ser tan finos no tienen ya esa conexión, lo puedas tener directamente desde el cable, o sea, SIM a poder aprovechar tu internet al máximo con este producto, con este docking. También, pues un USB tipo C para darle energía, una condición VGA y dos HD mains, que ahora hablaremos qué tal funciona y qué utilidad le podemos dar. Y por la parte delantera, y esto está muy bien, cuatro USB 3.0, que está genial. También una entrada de Jack 3.5 que la podemos usar para escuchar, y también poder hablar con el micrófono si tenemos unas auriculares. También tenemos otra conexión SD y microSD, que siempre nos viene bien, sobre todo como hemos dicho, para profesionales que normalmente usan cámaras, o usamos cámaras, pues usamos las tarjetas para ponerlas. Y después tiene un USB tipo C que sería el que se conecta directamente al Mac. Tiene un pequeño LED para que veamos que está funcionando. Dos de ellas pueden ser a 4K y 30 fotogramas por segundo. Deciros que el HDMI 1, el que pone 1, tiene plug and play. Ya si queremos usar el VGA y el HDMI 2, tenemos que descargarnos un programita, un controlador, para que funcione en la pantalla. Es muy sencillo de instalar, lo bajamos, lo instalamos, y ya está. Deciros que para Mac hay que darle permisos. Así de esta manera podremos hacer captura de pantalla y grabación de la propia pantalla con MacOS. Y claro, a mí me parece un lujo que aparte de nuestro portátil podamos tener tres pantallas más. En aspecto laboral, esto está genial. Una de las cosas que podemos usar con el Ethernet es que puede ir a 1000 MB. Si tienes un GB contratado, vas a poder aprovechar el máximo del ancho de abandona. Y ahora vamos a hacer algunas pruebas para que vosotros las podáis ver, para que veáis que va finísimo. Como podéis ver aquí, lo único que una vez que lo conectéis, le dais a permitir para que así no tengáis problema una vez puesta el ordenador. Le vas a Instant View y ya veréis que podéis darle si estáis en Mac, le dais a Mac, lo conectáis y eso se queda siempre en segundo plano. Lo podéis como desconectar o dejar conectado. Para darle permiso, si no sale de primeras, le dais a la hoja de ajustes, privacidad de seguridad y ya como estáis viendo, Mac OS, le activáis y ya está. Es muy simple, es muy fácil y como podéis estar viendo, también pues está para Windows. Una vez que ya habéis acabado, lo podéis quitar de esta manera, en el caso que estéis usando Mac. Y aquí estamos viendo un poco la velocidad de transmisión que le está dando del hub, ¿vale? Del hub al propio ordenador, ¿vale? Y estamos viendo de que no está habiendo ningún tipo de problema, que va a ir bien, va a ir perfecto, que no va a tener problema. No he puesto ningún otro disco duro de prueba, porque yo tengo un HDD, no tengo ningún SSD. Y bueno, como habéis podido ver, funcionan muy bien todas las conexiones USB. Es verdad que me hubiera gustado que aparte tuviera un USB tipo C o incluso DVI, que como ya sabéis, son conexiones, pues bueno, el tipo C, porque hoy por hoy hay muchas conexiones tipo C, ¿no? Pero DVI porque es un mejor, el más avanzado que el VGA. Pero ahora vamos a hablar de los pros, contras y el nifu, nifu, nifu. Empecemos con los pros. Bueno, los pros, lo primero, la calidad, el producto en sí, la calidad, es muy bueno. Lo cogeis, y no es que eso es solo cosa mía, se lo he dejado a amigos que tiene un Apple, y lo cogeis y dice, oye, este producto es de calidad. No es cosa mía, no es porque me lo hayan dejado, yo sabéis que soy muy sincero y si hay algo que no me gusta, lo diré, pero la calidad, a mí en este aspecto, es buenísima. Otras cosas que son muy buenas, si no conocéis mucho a Top in One, es que puedes pagar con Gpai, con ApplePai, e incluso con Paypal. Una cosa que nos da confianza cuando pedimos en algún producto que no conocemos, pues oye, tienes esa oportunidad, pues no vas a tener problema porque sabes que ellos van a cumplir, ya que te estoy dando muchas opciones de pago para que tú estés tranquilo. Bueno, y esto está claro, en un Token Station lo que queremos es utilidad, y este la tiene, con cuatro useres tipo C, con dos HDMI, un VGA, Jack 3,5, micro SD, SD, pues la utilidad, le podemos dar infinitas oportunidades, y aparte, que oye, profesional, te va a ir genial, y si no eres profesional, pero tienes dos o tres pantrillas, porque, yo que sé, o estás empezando a retransmitir, o lo que sea, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Una de las ventajas de este Token Station, es que vas a poder tener, dual monitor, a 4K, a 30 Hz, que la verdad es que muchas veces te pones a mirar, y ves que no están a 4K, y si quieres, puedes tener la opción a triple monitor, evidentemente no tiran a 4K, pero oye, siempre tienes esa opción. Os parecerá una tontería, pero es que las medidas me gustan mucho, te lo pueden meter en cualquier mochila, donde está el portátil, te metes tu cargador, aparte, es decir, te llevas un cable, usa el equipo C para conectarlo al Apple, al Mac, o bueno, también lo puedes usar, en nuestros dispositivos, y oye, casi no lo notas. Y una cosa que sí me ha gustado muchísimo, es que también tiene garantía de 2 años, pero muchas veces, ponemos lo mismo, si no conoces la marca, pues tenías tus dudas, pues vas a tener garantía de 2 años, y encima puedes hacer los pagos como tú quieras, o sea, que aquí en este aspecto, está genial. Y ahora pasamos a las contras, y es que una de las cosas, que me hubiera gustado que este producto tuviera, es que tuviera más conexiones USB tipo C. Estamos viendo que solo tienen 2, una para darle corriente, y la otra para conectarla al Mac, pero ahora, si quieres conectar un producto, por ejemplo, tu móvil, cualquier, cualquier cosa, una cámara, con USB tipo C, pues ya tienes que tirar, de algún adaptador, y comprando un USB tipo A, a USB tipo C, y es una cosa que he echado de menos, que tuviera una, o dos, o tres conexiones USB tipo C, que estaría muy bien, sin deciros, que Todo One, tiene más opciones, pero hablando de esta en concreto, para mí, es una contra, y es una pega, y debo decirla. Y ahora pasamos al Nifu, ni Fa, que como ya sabéis, no son cosas ni positivas, ni negativas, pero que me gustaría que las tuvieran, y en este caso, aunque no lo veo positivo o negativo, porque la verdad, tiene bastantes conexiones, con el tema HDMI, me lo ha gustado, que en vez de quizás tener UVGA, tuviera un DVI, o incluso un DisplayPort, ¿por qué motivo? Porque los monitores más actuales, ya no tienen UVGA, o están con DVI, o con HDMI, o con DisplayPort, entonces, creo que es un punto, que no lo voy a sacar como negativo, porque realmente, muchas personas, no le va a importar, porque va a tener UVGA, como tercer monitor, o ya, con la pantalla, del propio Mac, y dos, y dos pantallas más, no le van a sacar una pega, pero es una cosita, que me queda ahí como, bueno, ni es bueno, ni es malo, pero que lo sepáis, que me encantaría que en un futuro, pues, se pudiera mirar, aunque como he dicho, pues podéis mirar en la página de Tobe One, que lo dejaré en la descripción, por si os interesa un producto diferente a este. Y ahora viene la pregunta del siglo, ¿lo recomendaría? Sí, lo recomendaría. La verdad es que el producto a mí me ha sorprendido, es un producto que, yo tenía mis dudas, porque no conocía a Tobe One, sinceramente, yo ya les dije que yo iba a ser sincero con esta review, pero es un producto, que sí recomiendo, sobre todo, para personas profesionales, porque quizás diguesen, oye, yo me quiero llevar, una pantalla external y portátil, y poder trabajar, pero claro, me gusta tener un ratón aparte, los discos duros, etcétera, encima con micro SD, para mi cámara, más de todo, esto está genial. Oye, también para tener tu Ethernet, o tienes Mac, ¿quieres ponerle más pantallas? ¿o quieres ponerle más USBs, y ya tienes la opción de un futuro poner más pantallas, y solo vas a usarlo en USB, por la verdad que está muy, muy bien. Para mí, es una compra, para dispositivos portátiles, muy buena. ¿La puedes usar también, en dispositivos como un sobremesa? Sí, pero evidentemente está más pensado, para dispositivos portátiles, y también está pensando sobre todo, para Apple, sobre todo en procesadores M1 y M2. ¿Podéis usarlo en más antiguos? También lo podéis usar, tranquilos, pero quizás, pues está más enfocada en eso. Finalmente, os dejo la página de TobinOne, aquí abajo, para que podáis verlo, no solo este producto, todos los productos que tienen, que tienen cosas muy chulas, y muy interesantes, darle las gracias otra vez, a TobinOne, por confiar en mí, y poder hacer este vídeo. Ya sabéis, que cualquier cosita, la podéis dejar en la caja de comentarios, incluso dudas, si puedo contestarla, o la contesto. Y solo deciros, que suscribiros, darle like, todas esas cosas que dicen los youtubers, y hasta luego.